Bueno, estamos con Wisin y Yandel. ¡Qué emoción! La pregunta es ¿cuál es Wisin y cuál es Yandel? ¿Cuál dirías que es Wisin y cuál dirías que es Yandel? Wisin y Yandel. Sin duda, sin duda. O sea, yo me emp***o cuando rapeo. Sí. Y todo así es como... Nos amamos Mau y Ricky. Sí. Ah. Pero no pasa nada. Los que cantan desconocidos... Mau y Ricky. ¿Quién es Mau y quién es Ricky? Mau y Ricky. Oigan, antes ustedes hacían baladas y ahora hacen reggaetón. ¿Es porque venden más? Pues sí, efectivamente sí vendemos más. Pero no fue por eso que empezamos a hacer reggaetón, sino porque empezamos a escribir eso para otros artistas y nosotros como por, qué sé yo, estar pensando que nuestro sonido era el otro. Decíamos, no, no, esto lo escribimos para otros artistas y este es otro lado de nuestra faceta de artistas. Y después dijimos que eso no era así. Decidimos escribir una canción que se llama Mi Mala, que le fue muy bien. Y a partir de ahí dijimos, bueno, esto le gusta más a la gente. Entonces, como nosotros no queremos cantar para nuestra familia o para nosotros mismos, sino queremos cantarles a la gente, si eso es lo que les gusta, eso es lo que uno le da. Ok, buenísimo. La de 20 para acá. Una de esas, por ejemplo, sí. La verdad, me decepcioné un poco cuando supe que ustedes la habían escrito. Sí, me imagino. Porque pensé que era una declaración de amor de Ricky a Maluma. ¿Viste? Pues fíjate, no. O sea, lo escribimos nosotros, fue una declaración de Huizín a Yandel, de vente pa' acá. No, mentira, fue una canción que escribimos en un avión para Ricky, Martin y Maluma. De México a Miami. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cuánto dura el vuelo? Tres horas. Tres horitas. ¿En tres horas? Sí, un poquito menos. Dos horas y cincuenta y pico. O sea, son los genios. Bueno, no, en realidad, estábamos inspirados ese día. Venimos de México. Entonces, eso ayuda mucho. De México, uno se ha inspirado. ¡Oh, qué padre! Que comieron muchos tacos al pastor y ¡pum! Sí, algo así. En quesadillas, esa vaina, a uno lo inspiran mucho. Estaba viendo su video de La Boca. Sí. Quería preguntarles, o sea, ¿neta así es su vida? Un poquito así. Un poquito así. Sí, un poquito así. Sí, no es entrevistas y conciertos, pero sí. Pero es La Boca, ¿no? Sí. ¡Wow! ¿Cuántos años tienen? Veintiocho y veinticinco. ¿Veintiocho? Yo tengo veinticinco y él tiene veintiocho. Ok. Seamos mayores. Oigan y... Pero parezco veintidós. Ajá. Entonces, sí, estamos... ¿Y qué hacen con tanto dinero? Mira, hacer videos como los de La Boca y todo eso para que la gente piense que nuestra vida... O comprarme zapatos como estos, por ejemplo. Sí. ¡Wow! Oye, ¿no se vuelven locos así de pronto? Gastando dinero. Mira, la verdad es que... Es que... No. No, no es... No. Ahora como que los reggaetoneros salen de las alcantarillas, ¿no? Sí. O sea, como que nadie quiere ser torero, todo el mundo quiere ser cantante, ¿no? Sí, y de reggaetón. ¿Cómo le hacen ustedes para diferenciarse? Es que eso conecta mucho. No, ya sé, ya sé. ¿Qué? Son hipsters. ¿Eso te parece diferente? Reggaetonero más hipster, ¡pum! Me hago el reto. Sí, fue un poco algo así. Puede ser. Sí, o sea, como rockstar de los ochenta y noventa, pero que hacen reggaeton, sí. Por eso me gusta. Me parece muy cool. Ahí nos metimos. Y mira, la verdad es que no sé si nosotros nos consideramos reggaetoneros. ¿No? Aunque hagamos música que tiene influencias urbanas, al final del día lo que hacemos es pop. Oigan, soy súper fan de Sebastián Yatra. Sí, yo también. ¿Lo podemos marcar? Por favor. Yo sé que tienen su número. Sí. Please, 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 please. Sí, yo lo llamo. ¿Quieres que lo llame? Sí. ¿Lo llamo? Sí. Yatra es capaz de estar haciendo cualquier vaina y contestar. Sí, puede estar esnudo. A ver. Pero, ¿qué le digo? Bueno, saluda. Te digo la verdad, no tienes pinta de ser fan ni de Sebastián Yatra ni de Maui Riqui. Sí, la verdad es que no. O sea, tú tienes pinta de que no escuchas para nada la música de nosotros. Me encanta. Ella no tiene novio. No, 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 no. Pero yo creo que sabemos que no te ha tocado más remedio que escucharla donde sea que vayas. No, 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 no. O sea, a mí me encanta perrear, ¿eh? Sí, tienes toda la tinta que me encanta. Te pido, por favor, un ejemplo del perreo en ese infante. A ver. Mamarre, mamarre, mamarre. Pero no nos matemos juntos, ¿eh? Yo lo hago todos los días. A ver, va, tu sende, sende, sende. Pero contigo, pero pegado. Pero con una rola, ¿no? Pero pegado, pero a ser pegado. ¿A qué? Sánduche. Sánduche, Wisin, tú y Yandel. ¿Sabes? Así. Pero tú tienes pinta de que escuchas más como, por ejemplo, Monfort & Sons. Me estoy diciendo que soy hipster. Sí, soy hipster. No, tú escuchas, por ejemplo, mucho, bueno, a nuestros amigos, tú escuchas mucho a Morat. Sí, a él le gusta Morat. Bueno, vamos a marcarle a Sebas, ¿no? Le marco, sí. A Sebas. Yo le marco, yo le marco. No, no le iba a dejar pasar, ¿no? No, se me olvidó, la verdad. ¿Y qué? Rechazado. Ahora que tiene novio Yatra, contéstame menos el teléfono, porque siempre está. Va a pasar. Yo creo que esto no va a suceder. No importa. ¿Dónde lo mandamos? Yatra, te estaba llamando, Mau, porque le tocó hacerlo en un programa de tele, a ver si de verdad eras amigo de él o no, y no le contestaste, entonces lo hiciste quedar muy mal, y todo el mundo ahora sabe que nuestra relación de amistad es una mentira. Es una mentira. Adiós. Quiero, quiero ser reggaetonera. Tienes todo, ya estás. Sí, ya. Es que quiero ser millonaria como ustedes. Esa vaina, eso viene, eso viene, la verdad es que es una consecuencia del reggaetón. Ay, sí. Sí, todos los reggaetoneros. Uf. Quiero desayunar caviar todos los días. Es como medio fuerte y asqueroso desayunar caviar todos los días. Un palcito, una mermelada y ya, eso no hay que irse pa' el caviar que uno le da dolor de estomado. Sanduichitos de Starbucks. Eso es lo que es los desayunos de gira. Tengo otra pregunta, este, como que el tema recurrente del reggaetón siempre es o sexo o amor, ¿no? Este, ¿qué otros temas le gustaría indagar? Bueno, si lo piensas, en realidad la vida es un balance entre sexo y amor también. O sea, ¿y qué? Y trabajo, pues. Pero, ¿qué más? No, pero hay muchas otras cosas. ¿Cómo qué? La amistad. Sí. El amor a la familia. Sí, claro. El calentamiento global. O sea, puede ser algo como, yo amo a mi papá y muchísimo. O, por ejemplo, decir que no hay, pero el calentamiento global, piénsate tú en la discoteca parreando con un pala. Bueno. Que estás cantando una canción. ¿Y qué? Pero, ojo, si hay canciones de eso. Ah, no uses plástico. No, 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 no. Hay canciones de eso ya. Sube, sube la temperatura. ¿Tú de qué crees que es esa canción? Claro. El calentamiento global. Entonces, así, entonces dice, no uses plástico. Se está calentando. Sí. No uses plástico. Entonces, tú le dices a la tipa, no quiero usar plástico. Y ella te dice, bueno, dale, papi, así, tranquilo. No pasa nada. Sí, es la protesta hacia el capitalismo. Sí, hay mucha gente que protesta sobre eso, sí. No. Si tú crees que va a ganar la batalla de las personas que dicen, ok, voy a dejar de usar plástico contra, hoy quiero tener sexo hoy. Siempre va a ganar el sexo sobre el plástico. Y el sexo con plástico es, ojalá, para evitar muchas de las enfermedades que hay en el mundo. Que si estamos hablando en serio, no es necesariamente plástico. Pero es látex, látex es plástico, ¿no? Sí, pero deriva de una mentira. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo sabes que siempre te dicen, o sea, esto dura tanto tiempo en, ¿sabes? La bolsa de plástico, por ejemplo, son millones de no sé qué, cientos de mil. Los condones, ¿cuánto? No, también depende de qué tan, qué tanto fue usado. No, claro. O sea, más de una vez. Hay gente que lo hace. No, eso es horrible. ¿Cómo? Yo sé, yo no. ¿Sí? ¿Un condón? No. ¿Cómo? Reusarlo, dice. Ah, no. Asco. Eso no se puede. No se puede, por eso. Yo sé que no se puede. Se fue a la p*** esta conversación. Como tampoco se puede usar el plástico. O sea, se fue a la p***. Es culpa tuya. ¿De qué estamos hablando? No, no, no. Es culpa de ustedes. Sebas. Ey, bro. No, es que estamos aquí en una entrevista y te quieren saludar. Dale, güey. Ah, te cagaste, ¿no? Perdón, perdón. Perdón. A ver. Sigamos, por favor. Sí. Preguntas serias. Ok. Ustedes son hombres blancos, heterosexuales, ricos. Sí. Hijos de un cantante famoso. Ajá. ¿Tienen algún problema en la vida? Entrevistas. ¿Cómo está? No, no. Mentira. No, mentira. Eso es un cariño. Soy muy narizón. Sí. No, no. No, mentira. Te digo, o sea, sí, como todos. Pero el problema más grande es saber qué contestar en esta pregunta. No tengo ni idea. ¿Qué zapato caro me pongo hoy? ¿Sabes? No, mentira. ¿En cuál de los carros me subo? O sea, lo sé. Es una decisión que a veces toma un poco full. Entonces uno dice, ¿oro o plata hoy? Uf, nunca sabe. Y a veces uno dice, ¿plata? Oro, los dos. No pasa nada. Guau. Sí. Guau. ¿Yo qué? Mira, ¿y qué? Ay, cabrón. No, es que si uno piensa. Si uno piensa. O sea, ¿qué piensa? Tengo. Qué barbaridad. Inés. ¿La basura? ¿Dónde está la basura? Inés. No, estos son los viáticos, mami. Estos son los viáticos. ¿Qué signos son? Escorpio. Leo. ¿Y tú? Claro. Escorpión. Escorpión de personalidad fuerte. Ah, pensé que me estabas coqueteando un minuto. Hiciste como escorpión. Te sigo una cara, te lanzo un beso de una vez. Por si acaso. ¿Tú qué eres? Leo. Leo. ¿Qué día cumples tú? Yo soy Virgo. Ah, Virgo. Ah, ok. Modesta, meticulosa. Mi papá es Virgo. Ordenada. Y yo, y yo, o sea, ¿qué significa? Porque es que yo no conozco mucho esto. ¿Qué significa ser Leo? O sea, ¿qué soy? Híjoles. Son los más nefastos, la verdad. No tienen idea. No. No tienen la más mínima idea. No tienen ni puta idea. ¿Tú qué haces? No. De escorpiones sí sé, porque estoy rodeada de escorpiones. ¿Y qué somos? Este, son personalidades muy fuertes. Ajá. Con ideales muy fuertes, normalmente, y tienen una claridad para las cosas. Sueltan las cosas de sopetón. Y normalmente es gente líder. O sea, esos son los escorpiones. Bjork es escorpiona, por ejemplo. Ah, mira. Y muy buenos amantes, dicen. Este, no sé. Oye, ¿y de dónde sacan sus coreografías? ¿De Sebastián Yatrán? No. No. No exactamente, para nada. La verdad es que no. Él trata a veces de copiarse. Sebas tiene muchas cosas, pero lo que no tiene es ese sentido del baile. Sí, la verdad es que no baila tan bien. Pero no pasa nada. Él canta muy bien. La gente lo sabe. Escribe muy bien. Es un tremendo tipo. Pero no baila. Pero baile no. Baile eso sí que no. En realidad aprendimos de Michael. Michael Jackson. Pero, claro, trasladaba al reggaetón. Sí. Ok. Exacto. O sea, es un perreo. La vida te enseña a perrear. Sí. También las discotecas, las noches. Eso me dijo Tomasa del Real y... ¿Quién es Tomasa del Real? Tomasa del Real. Es una... Es la reina del neoperreo. No sé qué es neoperreo. Es una vertiente del reggaetón. Del reggaetón. ¿Y cómo es? A ver, cántame una. Barre el piso con el pelo que llegue hasta el suelo. Vamos a buscarla en este momento. Ya que estamos. Tomasa. Bratiputi. Bratiputi. Esto es así, de estas entrevistas que son así súper chéveres que uno puede ir haciendo de todo, ¿verdad? A ver. Tomasa, ¿cómo es? Ay, coño. Tomasa del Real. Pero hay que ponerla de barra del piso con el pelo en YouTube. Tomasa del Real. Sí. Ah, pues sí. ¿Y la sigues? No. Pero no, por nada. Pero sí. Aquí está Tomasa del Real. 78 mil seguidores. Es ella, ¿verdad? Una vez le dio like a una foto mía en Instagram. Wow. Ya sé. Ah, dice el neoperreo, ya vi. Dice una like. Pero ¿y cómo la descubriste? Bueno, yo vi que un par de personas que yo conozco la siguen. Se te engana. Este. La sigo a AJ. Vino a la entrevista. Porque dijo, quiero que me lleven con Inés. Sí. Ay, mira qué cool. Sí, Inés. Y a ver, ¿y cómo, o sea, el neoperreo en cuanto a baile? ¿Cómo es? O sea, ¿es distinto o es parecido? ¿O cómo es al perreo? Es como más sexual. Sí. Es intenso. A ver, muestra. Te pongo un video de Tomasa. No, no, no. Ah, ¿tienes un video tú? No, Tomasa tiene unos videos. Ah, ok. Yo pensé que tú habías hecho un video casero haciendo el neoperreo. Muéstrame. De Tomasa, a ver. Es que esta canción es buenísima. Es impresionante. Ponlo aquí, ponlo aquí. DJ Blast. Me oterreo. Y a ver el movimiento de cadera. Un momentico. No puedo mover la cadera. Es como. Se quedó ahí. Bueno, ¿les gustó el neoperreo? Sí, la verdad. Está intenso. A mí me encanta todo tipo de música. Oigan, pero ya, si es en serio, que quiero ser reggaetonera. Ok, hagamos una canción ya mismo. ¿Listo? ¿De qué quieres cantar? Una canción o no, perrear. ¿Cuál de las dos? Perrea. Perrea. Puede ser un neoperreo. A ver, ¿la ponemos o la cantamos? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño. ¿La ponemos o la palabra? Que me muero por besarte la boca, mamá. Muy bien. Y después uno se pone acá atrás. Y uno se pega y uno puede hasta bajar muy bajito. ¿Sabes? Dale, puede. Pero, hermano, también hazle la que ya se pone como aquí. Y entonces uno baila así. O sea, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Bien, 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 pa' abajo. Muy bien, guau, guau. Qué bien, ¿cómo te sientes? Muy bien. Se te recostó porque él hace eso, él se recuesta a veces. ¿Qué tal se sintió? Magnífico, magnífico. Y bailas muy bien, la verdad. No me esperaba tanto flows y... O sea, tienes como una habilidad extraordinaria. Gracias. Me dio hasta calor ese movimiento tuyo. Bueno, Mau y Ricky. Pues nada. Ricky y Mau. Wisin y Yandel. W. Terminamos. Gracias, Inés, por ser tan correcta con nosotros. Y de aquí nos vamos a ir a comprar mucha ropa y cosas. Cara. Cara, lo que pasa es que la vocal está yendo muy bien. A la boca. Claro, la canción La Boca. Sí. De la que hablamos poco en esta entrevista donde quiero promocionar mi nuevo sencillo. Se llama La Boca, la pueden ver en YouTube. Es featuring Camilo y pronto vendrá un remix. Van a poder disfrutarla en todas las plataformas digitales. Vean el video en YouTube también que tiene varios millones ya. Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Te puedes suscribir si te gustó esta entrevista aquí abajo. Si no te gustó, pues entonces no te suscribas. Pero llegaste hasta el final. Eso es una buena señal. Así que ya sabes, aquí abajo. Dale like, comenta, haz lo que tengas que hacer. Habla mal de Ricky o de Inés. Jamás. De Mau. Y nada. Espero que lo hayan disfrutado, Inés. Estás aquí al lado, no te pueden ver, pero entra a la cámara un momentico. Y sigan a Lucho Sierra, arroba Lucho Sierra M en Instagram. Inés, gracias. Esto ha sido un placer. De nada, chavos. Un placer, un gusto. Perreo intenso. Y por mostrarnos que es el...